Para pegarle Riquelme al partido 0 a 0, ya te pregunto con estos resultados parciales sin goles, ¿cómo queda la situación? Por los atensos a la primera división, Fabricio Cianora, atento acá del tante, en la transmisión de AM950 Radio de Irano, Riquelme le pega cerrado, hoy junto al primer paro, la cerca de Cabeza Moreno, por la mitad de la cancha la pelina agarré, me movió en control, igualmente la punción para Riquelme lo dio para agarré, punto de la cancha, centro, entra Lenis a la carrera, tenía de Cabeza Martínez, tiró a Álvaro y... ¡Gol! 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 ¡Argentino Junior, que vuelve a la primera división! Cristian Álvarez a los 6 minutos del primer tiempo, en un partido intenso, donde se atacaban, se buscaban, se tenían ganas, el centro pasado, el de Río Álvarez, que le quedó entrando al área, por el segundo paro, de media distancia, la controló con el pie derecho, con tiempo y espacio suficiente, como para perfilarse, y cruzar su remate, para ubicarla contra el palo derecho, lejos de Pelafane. Frena la ansiedad de la gente, Álvarez, probablemente los más resistidos en el nicho para este semestre, le está dando el gol que puede valer el ascenso, y que puede valer el campeonato argentino, a esta hora, el mejor equipo de su zona, asciende siendo campeón como quería Román. Álvarez dice, que Argentinos 1, que duplen 0, que Argentinos Junior vuelve a ser de primera. La armaron por izquierda entre Garré y Riquelme, un rechazo en el punto del penal, y después, un equipo muy pasivo, lo dijeron recibir con absoluta libertad a Álvarez, lástigazo abajo, cruzado, gana el bicho. Le queda con héroes sobre la izquierda, toco para Borrego, buena pisada, Barre Álvarez, otra vez al ataque Martínez, se viene Moreno, Moreno se atrás, jugando para Borrego, Borrego se va perfilando, le apaga a Álvarez, vuelve a enganchar hacia el reglo, le va a cambiar seguramente sobre la derecha para Aguirre, acumula mucha gente en ataque el equipo de Riquelme y Pietro, se viene Aguirre, busca el fondo, tira al centro, rastante, y de voz está a gol, ¡GOL! 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 Habíamos hablado de las virtudes de Gavarini, cancha rápida, pelota traicionera, rebote corto, y cada lucha aprovechó para poner uno a uno el partido. Santiago, se va a un abuelo y se va a ir Riquelme. Señoras y señores, se va Juan Román Riquelme, y la gente dice todo lo demás. ¡GOL! 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 Se termina el partido, tira Torren contra el área, saltará Castillejos, Peinó, busca Cano, está en juego todavía, Cano, ¡GOL! 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 La pelota recorre a lo ancho, todo el área chica de Perafán, 47 minutos, señoras y señores, se va a terminar el partido, lo va a terminar Herrera, señoras y señores, Argentinos, asciende a la primera división del fútbol argentino, junio apretado, y no quieran que mucho más, que es el agente de Argentinos, un desahogo, un alivio, un abrazo, y no mucho más, en el vivo Armando Maradona, empatando como local, uno a uno, segura si hay, de pergamino, festejo medido, de la gente de Argentinos, las cámaras van con Riquelme, juego de artificio en la paternal, acaba de ascender Argentinos Juniors, a la primera división, Fabricio Llanórez del Cime, si ya se vio San Martín de San Juan, si ya se vio Aldo Cibre, Barralcasa, o qué es lo que pasa, todavía no, pero tenemos novedades en Santa Fe, presente efectivo, si sabés que podéis, para Colón de Santa Fe, al minuto 44 del segundo tiempo, 8 cifras definitivas, 2-0, 15 minutos más, Marcos recibe el cuarto árbitro, se van a jugar aquí en Santa Fe, se van a jugar 15 minutos más, en Colón, dos unidos, Argentinos Juniors, ya es de primera división, San Martín de San Juan, ya es de la primera división, se termina su juicio, no se termina, Faltan dos minutos, tanto como Aldo Cibre 2, Gimnasia de Cujo y 0, y San Martín de San Juan 3, para el Rosero.